La selección colombia de patinaje manzana postulón, uno de los puntos esperados. Muy contentos de poderle cumplir al país con este deporte importante como es el patinaje. Después de todo el trabajo que se ha hecho durante un año, México quedará en historia. Este mundial de 2013 usted me los dio tres títulos del mundo dejando atrás cualquier obstáculo que hubo en el camino. Cada sorbo de nuestros patinadores fue de oro y su recompensa con mayor sabor. No contamos con estos premios y fue muy rico poder llegar y recibir otras cosas como ganancias inesperadas. El tricolor brillo y consello de campeón.